La agencia tributaria y la UDEF llevaban más de dos años investigando a la matriz de Vitalden. La sospecha de fuga del propietario de la franquicia, Ernesto Coleman, con importantes cantidades de dinero, precipitaba hoy la operación policial con el nombre de Topolino. No hay menos cuartos, no hay menos 20. Trece altos cargos han sido detenidos por orden judicial y de la Fiscalía Anticorrupción. Durante todo el día se están registrando las oficinas centrales que la firma tiene en Las Rozas Madrid, además de incautar un avión, 36 vehículos de lujo bloqueado cuentas bancarias con millones de euros y 227 fincas han sido embargadas. Sí, policía y no dejaban pasar a nadie al edificio y ya está. La supuesta trama se destapó tras descubrir que la exmujer del propietario de la marca manejaba en Suiza importantes fondos en metálico, dinero que procedía de una caja B, urdida según la Fiscalía, por una trama que exigía a las clínicas franquiciadas el pago de un tanto por ciento de su facturación en metálico, dinero que escapaba no solo al control de haciendas sino que se ingresaba en cuentas suizas y de Luxemburgo para posteriormente ser blanqueado mediante las adquisiciones que han sido intervenidas. Facua ha lanzado un mensaje a los pacientes. Si se paraliza cualquier tratamiento financiado, ellos están en su derecho a paralizar el pago. La policía pide tranquilidad a los clientes, subraya que no se investiga a las clínicas.